¿Qué quieres? ¿No hacerlo? Te he hecho algo que me has dicho y yo... Que deje el agüita. En unos grandes almacenes rebajan un abrigo un 20% en las primeras rebajas. ¿O lo vas a hacer tú al ejercicio de este? Solo. ¿Lo vas a explicar tú o qué? ¿Listo? Ah, pues entonces cállate la boca. En unos grandes almacenes, por si vas a hablar, rebajan un abrigo un 20% en las primeras rebajas. 20%. ¿Qué? La gente habla mientras nadie hace problemas difíciles. Cuando nadie hace problemas difíciles se calla. Y sobre ese precio, vuelve a hacer una segunda rebaja del 20%. ¿Qué porcentaje del precio original se ha rebajado el abrigo? Y se supone que el abrigo costaba inicialmente 100 euros. Bueno, pues el coste inicial es... 100 euros. ¿Y tú por qué no lo metas ahí? Es que la había metido, pero que sale solo. Es como Toy Story, de no ser papel. Toy Story 3. Sale. ¿Tú estás haciendo la división? Sí. Y me triplicamos. Es lo que significa, que tú tienes que poner en prueba de 100 euros, la bajas después de 20 y después ha bajado otro 20. No. Sí. Vamos a ver lo que quiere decir. Juanma, ¿qué haces? Nada. ¿Ya? Es que estás ahí haciendo eso. Eso no lo hace una persona que está concentrada. Vamos a ver. Coste financiería. Porcentaje, digo, el coste inicial, precio inicial por el índice de variación. Precio inicial es 100 euros. Por el índice de variación, que sería 1 menos 20, partido 5. Es decir, sería 100 por 0,8, que es el 80%. Utilidades para cuando tengáis novia. Y ahora le vuelvo a bajar 20%. Uy, 80%. Te digo, 60 euros... Ustedes que están listos contestando, os ríjame. No se dice. Aquí lo mismo. Ahora, el coste inicial, la segunda rebaja, es 80. Y el índice de variación vuelve a ser 20%. Entonces, ahora es 80 por 0,8, 64 euros. Entonces, ¿qué porcentaje del precio original se ha rebajado el abrigo? Pues si al principio valía 100 euros y al final vale 64 euros, ¿qué precio se ha rebajado? ¿Qué porcentaje se ha rebajado? ¿Eh? De 40. De 40, ¿no? Pero, o sea... Hemos quitado 20% de las partes, que son 40. Ah, no, 60. 60. Esa las drogas, que no... No. Han rebajado un 36%. O sea, el principio valía 100. Y ahora vale 64, es que han rebajado un 36%. ¿O no? ¿Cómo se hace esto con la fórmula? Índice de variación. Según esto es cantidad final partido cantidad inicial. Entonces el índice de variación sería 64 partido 100. A la parte. A la parte. Índice de variación es 0,64. Por 100. Por 100. 64. ¿Cuánto me han rebajado? Por lo que queda hasta 100. Un 36%. Y el que no se entere. Que ha re.